El río Juan Díaz es uno de los mil ríos más contaminados del mundo, según un reciente estudio de The Ocean Cleanup, una organización no gubernamental con sede en Países Bajos. Sin embargo, existe una iniciativa que busca recoger, separar y clasificar estos desechos. Wanda Díaz es un proyecto innovador que estamos ejecutando aquí en el río Juan Díaz. Consiste en un dispositivo de captura que nos ayuda a retirar todos los desechos flotantes que bajan por el río. La idea de Wanda nace en el 2019, cuando el Vineo Fusion Initiative y Coca-Cola Foundation lanzan una convocatoria a nivel internacional para apoyar un proyecto que ayudara a evitar que los plásticos lleguen al mar. Con esta iniciativa se espera contrarrestar la contaminación marítima en Panamá. Su nombre proviene de Will & Action porque Wanda tiene una rueda hidráulica que es la que proporciona la electricidad para operar, además de paneles solares. Wanda funciona con energía hidráulica y energía solar, así que es 100% sostenible su operación. Y bueno, ella trabaja junto a Bob. Aquí podemos entender un poquito cómo va el funcionamiento. Entonces Bob es la barrera flotante que retiene todos los desechos y esta la redirige hacia Wanda. Ahí Wanda lo va recogiendo con un sistema de rastrillos, lo acerca a una banda transportadora y esta banda transportadora entonces ya va subiendo todos estos desechos. Luego de todo este proceso en la misma máquina espera un equipo de personas que se encarga de separar los materiales que se pueden aprovechar. Somos los brazos a los que apoyamos lo que es la máquina de Wanda porque ella apaña, como se dice, todo lo que es plástico, todo lo que es basura. Y nuestros brazos nos ayuda. Nosotros sacamos especialmente lo que es plástico, todo lo que es botella, todo lo que es los otros desechos, con neveras, los petes, los kefons, todo lo que es el tanque de la basura. Tratamos de ayudar de sacar todos los plásticos. Nos va ayudando la máquina porque ella lo recibe aquí y lo va subiendo. Y en cada costado somos cuatro muchachos, dos en cada lado y vamos pusiéndole a la otra rampa que lo sube a los sacos de la basura. Desde su inauguración en septiembre hasta la fecha han recogido aproximadamente siete toneladas de desechos, de las cuales 1.5 toneladas han sido plástico. El río Juan Díaz es uno de los ríos más importantes que desembocan en la bahía de Panamá y es un río que tiene una población de más de 600 mil personas. Es un río que está altamente poblado. Parte del río pasa por comunidades del Corregimiento de Juan Díaz, del Distrito de San Miguelito y estas son las comunidades que al final los desechos que generan terminan lastimosamente en este río. Este proyecto se busca complementar con un programa de sensibilización ciudadana sobre la problemática de la contaminación en ríos y mares por la basura. Un gran mensaje es agarrar más conciencia a lo que es tirar un simple papelito, un simple botella. Imagínense cada panamá y tirar una botella, cuántas botellas no hubiera en el río. Agarrar un poco más de conciencia y así ayudar a la naturaleza, ayudar a nuestros ríos, nuestros mares. Cada vez hay más basura en los ríos, más basura en los mares. Y proyectado en años va a ser muy fatal, como se dice, para este planeta. Todos podemos tomar pasos desde casa para evitar contribuir al problema de la basura y así proteger nuestro mundo verde. Para TVN Noticias, Gretel Méndez.